Los dinosaurios del Parque Jurásico regresan a la gran pantalla más mortíferos que nunca, después de haber sido modificados genéticamente por codiciosos científicos que sin medir las consecuencias, les dan a los reptiles una arma letal, la inteligencia. Jurassic World se estrena en horas en América Latina y Estados Unidos. Para Tribuna Fama, Pato Fernández.